Cuatro días de incertidumbre. Marilu Cruz ya no acuta el balneario de Huanchaquito para seguir de cerca la búsqueda de su hijo, Jean-Pierre Rojas Cruz, pues asegura que no habrá resultados mientras la policía no cuente con la logística adecuada. Por eso hace una invocación a la Capitanía de Puerto de Salaberry. Que por favor apoyen con lanchas, con helicócteles, con especialistas que ellos saben para que aparezcan el cuerpo de mi niño, porque no tengo otra ayuda más, solamente eso nada más que sentado la denuncia y ellos están recorriendo y nada más. Los rescatistas estiman que el cadáver aparecerá varado a la altura de la playa El Silencio, de Moche. Mientras eso ocurra, Marilu ya viene haciendo los trámites para la sepultura del estudiante del Colegio San Francisco. Mayormente nos han dicho que mi niño podría quedarse en la playa El Silencio, pero nosotros estamos en todo el recorrido, yéndonos caminando de allá para acá, pero no hay nada. Las pertenencias del menor, quien supuestamente murió ahogado por salvar la vida de una de sus amigas, están en manos de la Fiscalía. No se descarta la hipótesis de un homicidio y la de un accidente por ingesta de sustancias tóxicas. En tanto, se supo que los padres de los menores, testigos del hecho, pedirán ayuda psicológica para sus hijos. Gracias.